Y tiro una flecha al cielo para poder quebrar los vicios del paraíso y así poder llegar Necesito tu calma, te puedo imaginar, catando coplas al alma para poder sanar Para poder sanar Sueño contigo Y se refleja En el recuerdo 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 ¡Suscríbete! 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 de todo, por vivir a mi modo, me ensuciona esta vida como si fuera lodo, lo pruebo, le doy y si falla me codo, hoy siempre queda mi deseo, codo a codo, me lleva al norte, el norte es mío, lo escribo, cada mañana es mi desafío, respiro, conservo y confío, y cuando llega la noche miro la luna y sonrío, vida nomade, vida donde sea, vida más liviana, vive a tu manera, vive más tranquila, vive como quieras, que nadie marque tu horizonte, ni la frontera, viva sin jefe, vive sin patrón, a mi me marca el pulso, mi corazón, me monto en el viento y en esta canción, me dicen desaqueada, y os digo revolución. Así, así. La desaqueada Mijita 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Suscríbete? 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 El barulho del río 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.